Muy buenos días a todos, el intendente, aunque sea así, que se respira, porque Manuel Belgrano es tal vez uno de los héroes y padres de la patria que no solamente más respeto, sino también que más marca nuestro camino. Y cuando hablo de esto me refiero a una persona, a la humanidad que no puede ser tapada por tanto mármol y tanto bronce. Manuel Belgrano tenía todo en su vida para ser rico, para ser famoso, para ser exitoso. Sin embargo, eligió el camino del servicio público, de estar al frente de sus conciudadanos, no siendo más que ellos, no siendo uno más, y tal vez con la mayor responsabilidad todavía. Por eso, el ejemplo de Manuel Belgrano, el mismo que sin ser militar, se atrevió a llevar a los ejércitos del norte a la victoria y asumir movimientos infinitimos, como fue el encirio y como fue el hecho del norte, que sin ser partícipe en toda la gesta de la historia, supo colocar también y ser visionario en sus ideas. No muchos saben que Manuel Belgrano es el promotor de la ecología y de la siembra ecológica argentina. No muchos saben tampoco que Manuel Belgrano, que es uno de los promotores también de la igualdad de género y de oportunidades, en particular a lo que se refiere a la educación de las mujeres. Y todo esto mucho antes que fuera un tema de Estado y mucho antes que fuera un tema común. Por eso, y teniendo presente que hoy conmemoramos un nuevo aniversario de su muerte, una muerte que pasó esta percibida en un momento, a tal punto que al año siguiente el gobierno unitario de Buenos Aires se atrevió a celebrar un nuevo funeral porque ni siquiera bomba había en ese tiempo. Por eso, cuando yo digo que no hay mármol ni bronce que está suficiente para ocultar tanta humanidad, me refiero a este último Manuel Belgrano, que va a ser ese gesto que uno ya conoce hoy en día, que es el detalle de la suma por él, solo abandonar a las autoridades y seguir pensando en la posteridad, seguir pensando en que este hoy, que somos nosotros, de alguna manera estaba dentro de su visión, de su compromiso y de su apoyo a una revolución que, como bien decía mi antecesora, no todos ofrecían y tenían caminos divergentes. Hoy en día es nuestro compromiso también, seguir el camino a marrón y grano, sabiendo que el servicio público y nuestra función nos explique siempre mucho más. Y no somos diferentes al resto de los mondales, simplemente tenemos una idea conductora, tenemos un proyecto que nos guíe, tenemos por supuesto la visión de saber que el futuro de ustedes y estamos trabajando con ello. Muchas gracias.